Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis, estoy aquí para enseñaros la estrategia de individual de King of the Totem, estoy en la ronda 43 ahora mismo, os explico un poco como va la cosa, es más o menos como la que os enseñé de dos jugadores, yo estoy aquí dando vueltas en círculos, y ahora para no gastar tanto a Thunder, que como podréis comprobar, la tengo, que todavía no la he ni tuneado, y estoy en la ronda 43, no me ha hecho falta porque la he ido intercalando entre la Thunder, el teletransporte y las trampas, las trampas lo que he hecho ha sido, en vez de utilizar el Thunder, ahora de todas formas lo haré para que lo veáis, he venido por aquí con los zombies, le he dado, me he metido aquí dentro, rápidamente cuando se mueren, vuelvo otra vez hacia allá, antes de que salgan por aquí detrás, y entonces ya vengo otra vez por aquí, y me pongo otra vez aquí en mi sitio, así he llegado hasta esta ronda, hasta la 43, lo he grabado ya por si acaso me matan luego, pues para que veáis que era verdad, bueno, me voy a meter, voy a tunear el arma porque me hace falta, pero ya tengo con poquitas balas, que no está mal tunear la ronda 43, y voy a empezar la estrategia para que lo veáis como es, dejaré que se recargue esto un subundillo, bueno, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar, en cuanto me baje abajo, me he cogido eso, tengo la Thunder, el arma de rayos y la Galil, una vueltecita, venga, vamos a empezar, vamos a empezar, y os enseño como va el tema, os podéis comprobar, el zombie está más duro que está durísimo, ya en estas rondas ya, esto es ya demasiado, bueno, trampa preparada, empiezo desde aquí como siempre, me doy la vuelta, pongo la trampa, ahora mismo la primera vez no los voy a volver a meter por ahí dentro, porque como salen más separados, hay peligro peligro al principio, hay peligro la primera vez de hacerlo, porque no te sale bien, no lo reagrupas bien y no pueden meterlos ahí, entonces en un principio lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, vamos, si veis que os liáis un poquillo, mejor es dar la vuelta completa que liaros aquí al principio, si veis que la cosa se pone complicada por un lado, pues siempre tenéis la opción de girar hacia el otro lado, esperaríamos a que estuviera la trampa activa otra vez, para poder darle, hay veces que es mejor no complicarse, ya te metes por aquí, y ya los tenéis aquí otra vez a todos, entonces yo, si estuviera el teletransporte también lo podría meter en el teletransporte, pero como lo acabo de utilizar para que pudiera ir lo de la thunder, ahora está eso verde y ahora lo vamos a meter ahí, nada más que los tenga regrupado los meto ahí, no, lo vamos a hacer de otra manera, voy por aquí, para poder activar esto que no lo tengo activado, solamente se le da a esa trampa, nunca se le da a la otra, nunca se le da a ninguna de las demás trampas, solamente a la de abajo, la que os he enseñado hay que ir despacio porque si vamos corriendo tenemos el peligro de que se nos aparezcan por delante y sin matar a nadie, si queremos hacer esto siempre sin matar a nadie ya los tenemos ahí más o menos todos detrás y activamos la trampa vamos al Dallas Claymore que hay veces que hacen falta ahora nada más que los tenga regrupado se me había olvidado darle antes, esto son cosas del directo pero bueno, no pasa nada, esto lo pongo yo aquí ahora mismo espero que vengan los colegas y no tiene por qué haber ningún problema con esperarlo y que dé tiempo a que vengan todos ahora salto por aquí y me vuelvo a donde estábamos como si me sale la cosa bien voy a dividir esto de individual en dos partes porque estoy viendo que puedo llegar más lejos si no la cago y ahora voy a hacer lo que os comentaba ahora los voy a meter a todos y voy a volver a salir por el mismo sitio con cuidado de que no me de que no me maten he hecho una thunder por si acaso porque no me fiaba de ese zombie pero vaya que ya os digo así si tenéis que utilizar a thunder al final la cosa es matar mientras más zombies mejor sin tener que utilizarlo ahora se queman ahí todos por ahí no, por ahí no por aquí por aquí ahora vengo por aquí ya los tengo aquí todos y ahora los voy a freír aquí en el teletransporte se han muerto todos todos muertos bueno si me mataran por lo menos he llegado hasta aquí que yo creo que no está nada mal y por lo menos he enseñado la estrategia que es lo que yo quería enseñaros lo de siempre si veis que se os complica por ahí lo guardéis por aquí con cuidado ya está en verde otra vez y ya los tengo ahí metidos y los voy a volver otra vez a meter ahí todos quemaditos venga rápido que viene el colega este es el primero que viene siempre esta vez no me ha hecho falta tirar a thunder y ahora siguen saliendo y se siguen quemando ahí ah pues mira estos dos ya son los últimos voy a intentar dejar a esta ya la he dejado tirado bueno gente espero que os haya gustado la estrategia nada más recordaros si empieza la ronda os recomiendo que esto esté en verde para otra vez empezar desde aquí siempre desde aquí vale y así matáis una la primera horda la matáis del tirón sin ningún problema bueno pues espero que os haya gustado y a ver si puedo conseguir hacer una segunda parte venga nos vemos gente hasta luego